¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para mi canal En esta ocasión vamos a hacer un reto con un amigo que ya ha salido en un anterior video El cual les voy a presentar ahorita es... Oscar Vázquez Así que sean bienvenidos a este video y quédense para un poco de diversión Como ya vieron en el título del video, el reto que vamos a hacer ahora es ¿Qué probabilidad hay? El reto consiste en que vamos a jugar piedra, papel o tijera Y el que pierda va a poner un reto a la otra persona Va a haber un conteo de 1, 2, 3 Y si decimos el mismo número al mismo tiempo Esa persona tendrá que cumplir el reto Empecemos Empecemos, empecemos, empecemos Piedra, papel o tijera, ya ¿Qué probabilidad hay de que te dejes dar una gran cachetada? 1, 2, 3, 2 Piedra, papel o tijera, ya ¡Ay no hombre! ¡Se pega! Cambia, amiga Lo mismo, piedra y tijera Pues sí Piedra y tijera ¿Qué probabilidad hay de que dejes que te publique algo en tu Facebook? Lo que sea Pero con eso lo que se dice que soy gay ¡GAY! 1, 2, 3, 2 Piedra, papel o tijera, ya ¡Sabe! ¡Sabe lo mismo! ¡Sabe lo mismo! ¿Qué probabilidad hay de que te tomas un vaso de agua del inodoro? 1, 2, 3 ¡3! ¡1! Sabía que iba a decir 3 porque yo dije que solo el 3 estuvo en la boca ¡Dale! Dijiste ¡Jajaja! Tijera, papel o tijera, ya ¡Jajaja! 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 Continuemos Vierta de tijera ya Voy a ver que encuentro en mi mente Piensa, piensa, piensa Dos mil años más tarde ¿Qué posibilidades Que te tomes Una golden De un solo sorbo, viejo Uno, dos, tres, tres No tomen, no tomen Es malo tomar Vierta de tijera ya ¿Qué probabilidad hay De que te dejes tirar una aguacalada de agua Uno, dos, tres, tres ¡Uno! Yo voy a imaginarme Enojado para mi casa, vos Así, hombre Piedra, papel, tijera, ya Nuevamente voy a buscar en mi cerebro El antiguo narrador se canso de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Qué probabilidades hay De que recortemos Una parte de tu pantalón ¿Estás nuevo para más jodos? ¡Maja! Uno, dos y tres ¡Uno! ¿Qué probabilidad hay De que te dejes traer un huevo en la cabeza? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Maja, no! ¡Maja, no! ¡Maja, no! ¡Maja, no! ¡Maja, no home! ¡Maja, no! Esto me lo va a apagar ¿Me la vas apagar? ¡Sí! ¡Me la vas a apagar! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ijajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Puta, Dios, siento que yo mismo apesto, man! ¡Más en verdad! ¡Más en que mía manotas aquí, porque... Que probabilidad hay de que te comas dos huevos Uno, dos, tres, tres Uno man, uno si Bueno aquí está el huevo Soy una basura Y eso que solo se lo topa los labios Esto se importa así que es algo Probalo Probalo si el resto es para él no para mí Tapate la nariz Y para adentro Dale, dale Ay está horrible Qué probabilidad hay de que comas un pedazo de jabón para plata Uno, dos, tres, uno Vamos Y vamos ya con el último Y si pierde este pues me conservaré como el ganador Ya gané como cuatro Tres, cuatro No sé cuántas he ganado Te vas a ganar un Oscar Yo me llamo Oscar Así que vamos Qué probabilidad hay de que dejes que te pegue en medio En medio de dónde Uno, dos, tres ¡Tres! No, Magi, por favor Va a ser suavecito Eso sí Va a ser suave Va a ser suave Va a ser suavecito Más bueno Más bueno Sí Más bueno Vamos ahorita Vas por mis cojones Uno, dos, tres Y bueno este fue el video de la semana Si te gustó no olvides darle like por ahí abajo Suscribirte a mí por aquí voy a dejar las redes sociales de él Por si quieres agregarlo a Facebook También van a estar mis redes sociales Acá abajo en la cajita de la descripción Y pues nos vemos hasta un próximo video ¡Chau!